agua es vida que tal chicos y chicas buenos días hasta la noche o en el momento en que estén viendo este vídeo les habla su querido amigo pollito trayéndoles un nuevo vídeo de genshin impact donde vamos a presentar un vídeo corto sobre arco de favonius o desvanecimiento del crepúsculo cuál es mejor en y elan pero antes recordar que si te gusta el contenido suscríbete mira un par de vídeos y apoyo te lo agradecerá ok anteriormente dije que no entendía muy bien esta arma del desvanecimiento del crepúsculo pero ahora así resulta que ese 12 20 y 28 por ciento del aumento del daño no es que aumente sino que va rotando como mínimo cada 7 segundos así que no es que óptimamente va a llegar a 28 por ciento sino que se traduce en un 20 por ciento más de daño si quisiéramos darle un promedio a refinamiento 5 es mejor que la de favonius en yelan ok el ejemplo lo que dice en la guía de yelan no sé qué dice más en la guía de yelan es el conjunto de geo armada más profundidades con sub estadísticas de 40 por ciento de recarga de energía 36 por ciento de vida porcentual y lo único que lo diferencia es pues si vas con la de favonius 61.3 de recarga de energía o desvanecimiento que es 30.6 por ciento recarga de energía más 20 por ciento de daño ok el resultado de eso es que con desvanecimiento del crepúsculo haces un 12.4 por ciento más de daño que con arco de favonius bien ahí presentó los cálculos eso es todo eso diría alguien que no fuera apoyo tv ya dijimos que el crítico escala por encima de todo en la fase tardía de un personaje excepto kokomi y que el crítico al igual que todo atributo tiene un valor de conversión con otros atributos que en el caso de la recarga de energía es una de ésta por cada 0.6 por ciento de probabilidad crítica por lo que la diferencia del crítico posible entre ambas armas es 18.4 por ciento de probabilidad o 36.8 de daño crítico como quieras vale ahora asumiendo que queremos la misma cantidad de recarga de energía y que el resto lo podemos invertir en más críticos sub estadísticas cual arma es mejor lo dije bien perdón sub estadísticas como hablamos de crítico debo añadir una cantidad al ejemplo en este caso son 80 unidades críticas vale ya creo que saben lo que lleva un tiempo a este vídeo a que me refiero con 80 unidades críticas 80 unidades críticas es algo bastante decente ok y los resultados arrojan a que arco de favonius pero a ver sabía que el crítico era más importante que la bonificación de daño pero no hasta qué punto y en este ejemplo ojo con un crítico muy decente proporción 12 obviamente favonius hace en promedio un 1.28 por ciento más de daño que desvanecimiento del crepúsculo es una diferencia ridícula lo sé pero en el caso de tener más crítico aumentaría poco a poco sí o sea cuando digo fase tardía del personaje es mejorándolo lo más posible hasta llegar a la perfección con este ejemplo ya vas favonius sobrepasa y por el contrario para niveles más bajos de desvanecimiento del crepúsculo es mejor por último añado que el refinamiento de favonius es muy bueno para energía en general con esta información pues ahora te toca a ti elegir según tus prioridades y cómo va a ser el juego tu cuenta si es un vídeo muy corto no nos vamos a complicar recuerdo cuando solo sacar el ataque porcentual de un personaje era un desafío mirar para atrás y ver todo lo que sabemos de genshin hoy día qué orgullo espero que les haya sido de mucha utilidad para aquellos que tenían la duda se aprecia el apoyo en este canal así como también sugerencias para el próximo vídeo obviamente que tengas un excelente día y pasada les ha hablado su que era amigo pollito y hasta la próxima y